8 de la mañana con 46 minutos, compañero Elvio es el que está siguiendo Francisco también en la zona del memorial del salón velatorio donde están llegando los restos del fiscal Marcelo Peche. Adelante compañeros. Sí, así es Robert. Estamos sobre las calles de Guido Hispano, casi lo que sería también la calle transversal Coronel Cabrera en una cuadra paralela a la avenida Mariscal López. Tenemos entendido que la caravana fúnebre va a ingresar por la parte trasera del salón velatorio memorial y ya estamos aproximadamente a dos cuadras de llegar hasta dicho punto, Robert. Y una importante caravana de vehículos, repetimos, encabezada por la motorizada de la Policía Nacional. Detrás ya se encuentra el coche fúnebre. También lo viene siguiendo el móvil del Ministerio Público donde están algunos compañeros del fiscal Marcelo Peche y ya detrás nos encontramos nosotros. Acompañan también esta caravana bomberos voluntarios y otras autoridades. Estamos llegando aproximadamente, estamos a una cuadra del salón velatorio y en estos momentos ya realizamos el giro para poder ingresar dentro del predio, Robert. Y en el otro frente está el compañero Elvio Acosta. Elvio, si es que nos escuchás, adelante. Sí, Roberto, acá ya tenemos a vista justamente la patrullera que está por delante del cortejo fúnebre para escoltarlo hasta la llegada aquí porque este es el único sitio por donde puede ingresar. Fueron por detrás para no entrar de contramano aquí frente al memorial en sí, pero vemos justamente ahora mismo la llegada del cortejo fúnebre parando el tránsito de la policía para que pueda llegar a ese paso con el que se estuvo trasladando a lo largo de todo el trayecto que hizo desde el centro de entrenamiento de la fiscalía hasta llegar aquí a este memorial. Ingresa el coche fúnebre y se va a producir en un momento más cuando ya logre estacionar el descenso del féretro para introducirlo al interior en donde ya se va a también posicionar la familia y los allegados para ese momento íntimo que va a tener en el transcurso de esta jornada el fiscal Marcelo Pecci y Roberto. Destacar Elvio Estela Roberto, el acompañamiento de Elvio periodístico a distancia. Nuestra idea es acompañar a los compañeros, a los amigos, a los familiares en este doloroso momento siempre en el marco del respeto y la prudencia. A una distancia considerable sin invadir la privacidad, sin entrar en ese momento íntimo que a partir de este momento se encuentra ya entregado a la familia que va a ir a despedir los restos de Marcelo Pecci. El trabajo desde temprano de Julián, de Francisco, de Elvio, a pesar de las inclemencias del tiempo, de la lluvia, acompañando paso a paso este hecho que para nosotros lamentablemente es histórico. Sí, un hecho histórico con mucho simbolismo que fuimos recapitulando a lo largo de esta mañana y revisando todos los detalles de lo que hace al avance del crimen organizado en la República del Paraguay. La pérdida de un agente fiscal de alta reputación, asesinado en Colombia, con elementos que hacen suponer que una banda transnacional ya le estaba siguiendo los pasos desde hace algunas semanas. Es por lo menos el hilo investigativo que manejan los investigadores colombianos que enviaron una delegación a Paraguay para hacer una revisión de las causas que tenía abiertas el fiscal Marcelo Pecci. E incluso revisando los documentos respecto a las apelaciones que él presentó en algunos de esos sonados casos. O sea, la revisión va a ser profunda porque la idea que tiene el equipo colombiano es cerrar un mapa conceptual, nos decía el director de policía, de tal manera que esa carpeta investigativa sea lo suficientemente contundente como para llevar a la justicia y que los responsables de la autoría intelectual incluso sean juzgados como corresponde. Decía que es el objetivo de la policía colombiana. Para que quede claro, a la función policial investigativa colombiana y paraguaya se sumaron fuerzas especiales de Estados Unidos, la DEA, el FBI y la CIA. O sea, esta es una investigación que encuentra el máximo interés de los Estados Unidos por llegar a los responsables de este crimen. No solo del hombre que apretó el gatillo y lo mató a Pecci, sino de quien ordenó, de la persona que ordenó para que se apriete el gatillo. Totalmente. Aquí la clave de la historia está en quién o quiénes ordenaron el asesinato. Porque los sicarios, como bien nos referían periodistas, colegas de Colombia, es si aquí ya es una pequeña industria, en Colombia es una gran industria. Uno contrata y el sicario no pregunta siquiera por qué. Cobra por el trabajo. Así que aquí la clave es saber quién ordenó el asesinato del fiscal Pecci. Una imagen bastante emotiva, esa que estábamos compartiendo el momento en que ya introducen al interior del memorial los restos del fiscal Marcelo Pecci y ya la familia también allí adentro, suponemos, esperando ese momento. Bien lo señalaba Luis, nosotros le damos cobertura, amplio destaque a todo esto, pero con los cuidados que supone el mantener una distancia prudente para tampoco afectar innecesariamente este momento muy doloroso por el que están atravesando sus seres queridos. De hecho, la viuda Claudia Vilera, colega periodista, pidió a los medios de comunicación mantener una distancia respetando el dolor por el que ella actualmente está atravesando.